Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Señora directora ¿Qué le pasa a Gutiérrez? ¿De qué se nos sabe tocar la puerta? Tiene que escuchar la radio ¿Qué pasa? Enciéndela En el sacerdote que lo escuche Es la última canción del amigo de la cigarra Esa voz Esa voz me parece conocida ¿Quién la canta? Natalia Segarra Esa no es... Chicos, ¿ya estamos listos? ¿Qué pasa? Escucha ¿Más revueltas? No puedo creer que esa sea mi voz ¿Te gusta? Al partir me dejarás Sin tus agonías Sí, me gusta Estoy congelada Qué tema para más lindo Abuso es increíble ¿Quién es la cantante? Jamás la había escuchado No la has oído Porque no es cantante, linda Esa mujer es la asesina del señor Manchero Natalia Segarraza en la cárcel ¿En la cárcel? Acá mi hermanita bien terquita Todavía dice que es Natalia Te digo que escuché bien clarito No puede ser ¿Cómo va a grabar una presa? Un disco No sabría decirle Nosotros no tenemos mayor contacto con Polo Campos Ese hombre siempre hace lo que le da la gana Cree que el Perú es su callejón Ni bien averigüe, tomaré cartas en el asunto Eso ni lo dudes Apenas tengo una respuesta, te llamo Tranquilo Un abrazo Esto se soluciona sí o sí ¿Qué pasó? ¿Fue por lo de Segarra? Por supuesto La gente se está volviendo loca con el tema Esta vez Polo se fregó Se fue hasta el fondo ¿Puedes creerlo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué va a hacer el grupo? Lo que nos corresponde, por supuesto Tenemos que desaparecer ese disco lo más pronto posible del mercado No podemos dejar ninguna huella de que ese tema existió ¿Lo has escuchado? Es de lejos uno de los mejores temas de Polo Estoy harta de sus temas Harta de su talento Y harta de sus éxitos Pero esta vez Polo quebrantó la ley Así que tendrá que pagar las consecuencias ¿Me vas a apoyar a desaparecer esos discos o no? Tú sabes que estaré ahí siempre para apoyarte Perfecto Eso, eso Ahí está Tú vas a ser músico Es más Déjame buscarte algo que te va a gustar Augusto Tengo que hablar contigo ¿Sobre qué? ¿Cómo que sobre qué? ¿Sobre esa asesina? Talia No es ninguna asesina, Lina Ella está encarcelada injustamente ¿Está encarcelada injustamente? ¿Y todavía la defiendes? ¡Seguro te interesa! Por Dios ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Por culpa de esa mujer Es que no querías viajar conmigo Según tú Por ella andabas muy ocupado Ay, Lina No te entiendo Estamos espantando al bebé Por favor, si me permites Augusto ¿Es verdad lo que dicen las radios? ¿Que la ibas a visitar Dos o tres veces por semana? ¿Hasta los días de visita? Las radios pueden decir cualquier cosa Yo sabía bien Las radios pueden decir cualquier cosa ¿Qué? ¿Cualquier cosa? ¿Qué vas a creer? ¿En la prensa? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué quieres que te diga? Lina Natalia es una amiga ¿Ah? Sí, eso Es una amiga Que ha caído en desgracia Y que está sola En un momento difícil ¿Ahora me vas a decir Que es una amiga? Sí ¿Y si es una amiga ¿Por qué la ibas a visitar tanto? ¿Por qué no me contaste? Dios Dios Lina Me vas a disculpar Pero no quiero seguir con esta conversación Me explota la cabeza Ah ¿Vas a evadir todo lo que te digo? ¿Vas a evadir todas mis preguntas? Muy bien, Polo Entonces yo voy a responder por ti No te importó No te importó nada No te importó ni siquiera Ni siquiera grabar un disco con una reclusa Sabiendo que eso era ilegal Lina, yo no lo sabía ¿Cómo podría imaginarlo? ¿Cómo que cómo podrías imaginarlo? Lo único que te importó a ti Es hacer feliz a esa mujer Por Dios Estás confundiendo todo Polo Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y dime que no la amas Dime que no quieres estar con ella Estás enamorado de ella ¿No? Estás enamorado de tu Natalia Segarra Lina, por favor ¿Sí? Esto le hace daño al bebé No debemos discutir frente a él ¿No te parece? Por favor Le hace daño al bebé, ¿verdad? Lina Lina, por favor Ven Lina ¿A dónde vas con el bebé? ¿A dónde vas con el bebé? ¿Qué te importa? Quédate tú con tu Natalia Segarra Yo me voy con mi hijo donde me quieran Lina, por favor, no hagas eso Adiós Lina ¡Lina! ¡Lina! Lina Lina Soy tan feliz Por fin hemos desaparecido para siempre Ese imbécil de gusto Polo Campos No ha quedado ni una sola de esas copias Y el hombre va a perder toda su fortuna Que se hunde en el infierno No me interesa Por fin puedo respirar tranquila Polo Campos ha desaparecido para siempre Y jamás volverá a salir a la luz ¿Crees que lo metan a la cárcel? Por supuesto que sí ¿Qué crees? Ay, soy tan feliz Señor Polo Campos Augusto Polo Campos Sí, soy yo Señor Tenemos que llevarlo con nosotros ¿Por qué motivo? Estamos haciendo una investigación Con la canción que usted ha grabado Con una de las reclusas En la cárcel de mujeres ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo que qué pasa con eso, señor? Usted ha cometido un grave delito Venga con nosotros, por favor Subalterno Soy capitán retirado de la policía Y conozco mis derechos ¿Me permite hacer una llamada? Procida Aló Rodríguez Escúchame bien Por favor, escúchame Tienes que ayudarme Me están trasladando a la dependencia policial A los efectivos de aquí en mi casa Me van a abrir un proceso judicial Un proceso de investigación Por la canción que grabé con Natalia Cegarra Rodríguez No me falles Rodríguez Polo Polo Otra vez haciendo tonterías ¿Cuándo vas a cambiar, muchacho? Pero si yo no he hecho nada, Rodríguez Yo solo he buscado la mejor voz Para un gran tema Eso es todo ¿Y Cegarra tiene la gran voz o la gran mujer que te tiene caliente? No voy a negarte, padre Que estoy perdidamente enamorado de Natalia Cegarra Pero a estas alturas todo el Perú lo sabe Hasta Lina lo sabe ¿Ves? Es una cojudez ¿Qué cojudez, Rodríguez? Por favor El corazón no manda ¿Ahora puedo irme a casa? Sí, 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 puedes Pero escúchame Te van a hacer algunas preguntas ¿Ya? Para que los jueces no te fastidien Pero ya deja de meter a la policía en lío de faltas, caramba Por favor, Rodríguez Ya sabes que jamás he dicho eso Está bien Rodríguez Dime ¿Quieres tomarte los tragos? ¿Un trago contigo? Sí, no aceptarías ¿Pero tienes mala borrachera o no? No tengo ni idea Está bien, está bien Nos tomaremos un par de tragos Ok, te espero ¡Gracias!